El fin de este congreso es la actualización científica para todos quienes hacemos o manejamos niños, niños y adolescentes, actualizarnos para poder manejar pacientes en el día a día y brindarles una mejor calidad de atención. Los resultados han sido positivos, como siempre, ¿no? Realmente, como usted lo indica, pues es la tercera edición, es la segunda a cargo nuestro y en todos estos tres años de congreso de pediatría hemos tenido una excelente aceptación por parte de la comunidad médica de la zona 4 y hemos logrado el objetivo que ha sido transmitir conocimientos. Los expositores, contamos con expositores nacionales, expositores locales e expositores internacionales. Nos visitan y a través de la virtualidad, pues, vamos a tener expositores desde Venezuela, Colombia, México, Cuba, Honduras y nosotros, Ecuador. El congreso está programado para realizarse cuatro días, ¿sí? En jornadas que empezamos a las 8 de la mañana y nos extendemos hasta 5 de la tarde. Desde hoy 27 de junio hasta el 30 de junio. Bueno, como lo dijo ya la doctora Coveña, como tercer año consecutivo y segundo a nuestro cargo, hemos tratado siempre de innovar en los temas con respecto a la salud y a la atención de nuestro pequeño paciente. Es por eso que cada año tratamos de buscar temas afines a nuestra realidad que van más allá de lo que normalmente nos llegan las consultas pediátricas. Este congreso, como todo año, ha sido dirigido al primer nivel de atención porque tenemos en cuenta que es allí a donde llega el niño en primera instancia. Entonces, tratamos de que los temas sean abordados a tal punto de que sean los médicos de primer nivel quienes enriquezcan su conocimiento y puedan atender al pequeño paciente. El congreso está dirigido a médicos generales, médicos familiares, médicos rurales, así como especialistas afines a pediatrías y pediatras. Entre las temáticas tenemos las enfermedades clínicas de la actualidad, tenemos también las enfermedades quirúrgicas y ¿por qué no las enfermedades psicológicas? Porque también hay que recordar que el paciente pediátrico también tiene afectaciones psicológicas. Entonces, hemos querido abordar todos estos temas para que podamos actuar en bienestar del mismo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros les damos las nuevas técnicas, los nuevos conocimientos al personal de salud que está en el primer nivel de atención, la ciudadanía se ve beneficiada porque podemos así direccionar mejor al paciente, darle un mejor diagnóstico al paciente, sin olvidar que detrás del paciente pediátrico está la familia. Entonces, nosotros tratamos de abordar temas porque un diagnóstico de un niño es un diagnóstico de toda una familia. ¡Gracias!